...que ahora vivimos y el momento dulce que vive la cocina de este país. El término terremocional nace en el año 2006... ...por una necesidad de identificar a un grupo de cocineros creativos... ...buscarles un nombre, una cocina que nace aquí... ...y se expande por todo el mundo... ...pero el que provoca el azicate, esta ranadría... ...que desde mucho tiempo antes... ...pando a la lata diciendo quiénes somos, cómo nos llamamos... ...y si no lo bautizamos nosotros, llegarán los de fuera y lo harán ellos... ...y entonces, ante esta provocación, yo lo tomé en serio... ...y me metí en este lío descomunal... ...buscando ese término, esa expresión que les contase... ...que contase quiénes son... ...y acabé creando un mapa mundial para situarlos. Analiza la historia... ...y analiza realmente el movimiento que empieza en Cataluña... ...el eje vertebrado es Bulli y Adrià... ...que mueve al mundo entero... ...y que salpica o contamina... ...de una manera tecnoemocional, como dice el autor. El Bulli es el lugar donde nace todo esto... ...el Bulli está por encima de Ferran Adrià... ...el Bulli es un espíritu... ...no... ...donde hay la ética... ...pasión por lo que haces... ...libertad... ...riesgo... ...compartir... ...y esto es un poco el espíritu de este tipo de cocina... ...después cada uno ha hecho este espíritu... ...mucha gente ha hecho... ...bueno, pues sí, hay nuestra filosofía... ...técnicas y tal, tal... ...pero no, yo no quiero tener... ...Ferran Adrià no quiere tener... ...la patente... ...el Bulli sí. Es un libro que incluso es crítico con el producto... ...es crítico con el cocinero... ...es crítico, no te distraigas... ...da mucho crédito... ...a la valentía de tener la casa a punto... ...de entregarle tu vida a la profesión. El mundo reconoce... ...que esta cocina para los valientes... ...esta cocina terno emocional... ...como llama Pau... ...es la última vanguardia... ...que nació en el mundo occidental... ...no, la que va a posteriori a la nouvelle cuisine... ...y esto es muy importante... ...porque claro, esto significa... ...mucho dinero de imagen para... ...para el país, para el turismo... ...para los productos... ...tales, esto hay que verlo así, ¿no? Yo pido valentía a los demás... ...pido valentía a los cocineros... ...pero he intentado serlo yo también... ...y no desviarme de ninguna cuestión... ...no evitar ninguna cuestión peleaguda... ...y meterme al fondo hasta donde he sabido... ...buscando una documentación exhaustiva... ...intentando textos divertidos... ...siendo muy dinámico... ...¿cómo puedo explicar la verdad a ti? Cada vez que salimos a la calle... ...pisamos un pedacito de historia... ...y aunque suene poético, es literal... ...las obras en el mercado de la encarnación de Sevilla... ...sacaron a la luz una serie de restos arquitectónicos... ...que lo cambiaron todo... ...ahora los sevillanos no solo tienen un mercado renovado... ...sino que han recuperado un tesoro... ...aquí bajo el futurista Metropol Parasol... ...13 siglos de historia aguardan al visitante... ...de la hispalis romana a la floreciente hisbilia musulmana... ...1200 años acotados en un recinto que mira el pasado... ...recuperado y expuesto ahora para el disfrute de todos... ...esto es Roma cuanta fuit... ...la muestra con la que el Antiquarium de Sevilla... ...abre sus puertas... ...esta ciudad que es riquísima en patrimonio... ...patrimonio monumental, muy conocido... ...pero carecía de lo que serían esos restos arqueológicos... ...que nos den una panorámica de la ciudad más antigua. Espléndidos mosaicos... ...esculturas como esta de Alejandro Magno... ...sorprendentes enterramientos salen al paso del visitante... ...este de un niño del siglo V... ...es una de las piezas más interesantes. El ánfora se abría en dos... ...como una almeja, una valva... ...y entonces se colocaba dentro del difunto... ...cuando apareció, recuerdo perfectamente... ...en la excavación... ...pues tuvimos cuidado de no excavar... ...el propio esqueleto... ...sino de preservarlo para que lo tocaran los restauradores... ...y entonces lo limpiaran con mucho cuidado... ...y lo fijaran para que conservara su exposición exacta... ...y pudieran verlo a las personas... ...porque es muy curioso. Reconstrucciones virtuales ayudan a imaginar suntuosos ámbitos... ...el de la Casa de las Columnas... ...es uno de los más llamativos. ...como lo es también esta factoría de salazón de pescado... ...del siglo I... ...con las piletas, las están viendo... ...perfectamente conservadas. O esta espléndida colección de lucernas... ...las conocidas y útiles lámparas de aceite romanas... ...se encontraron más de 700 procedentes del taller alfarero... ...que había aquí mismo. Tampoco faltan curiosidades lúdicas... ...como estos sencillos juegos infantiles. Normalmente son círculos con cruces... ...o a veces pequeños hoyitos en serie... ...para jugar encima con fichas... ...esas las hemos arrancado de la calle... ...y las hemos colocado para que la gente las pueda ver... ...incluso le hemos incorporado... ...algunas fichas originales... ...que están hechas de cerámica... ...vaso de cerámica recortado... ...pequeñas placas de mármol recortadas... ...haciendo círculo. 5.000 metros cuadrados para deambular con tranquilidad... ...por la mayor colección de restos arqueológicos... ...de la capital hispalense... ...un recorrido lleno de sorpresas y sensaciones. Vamos con distintas sensaciones... ...vamos pisando en medio de la ruina... ...vamos también elevados sobre pasarelas... ...observándolas desde un ángulo diferente, dominándolas. La historia, en fin, de una ciudad milenaria... ...producto de distintas civilizaciones... ...que ahora enseña su verdadero y calidoscópico rostro. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ...